La 2 a 0 en el primer tiempo, no termina dando vuelta a Totenca y Barriani, Barriani, Puma. Sí, señores, así lo marca Lustó y además para De Giorgi, ¿qué pasa? Rojo, obvio, si algo le faltaba al partido, el tiro del final le va a salir. En este caso busca sellar el encuentro, Unión de Santa Fe. De Giorgi sale a buscar esa pelota después del balón como lo que había quedado de Rianio. Y mirá, le termina ganando Rianio a Barbosa, le puntea la pelota al arquero. El árbitro entiende que llega tarde y se lo lleva puesto. Y además tratándose de último... ¡Rianio, señores, va Rianio! ¡Tapuraco! Tremendo, inolvidando. Terminó el partido, señor Rianio, ganó el Tata. Inolvidable. Quiero decirles, esa es mi calificación para este partido. Por todo lo que pasó. Por los errores, por los aciertos, por los golazos. Por esta tajada del polaco Bastía, teniendo que reemplazar a su compañero porque... ¡Oh!